Hola amigos, bienvenidos nuevamente al canal de Autoavance y queremos en el día de hoy charlar un poco sobre lubricantes, continuando un poco como las secciones que veníamos hablando acerca de aceites lubricantes. Esto es un tema un poco para algunas personas apasionante, otros de pronto lo ven como que un lubricante es algo muy simple de seleccionar y pues por eso les invitamos previamente a que se queden a esta pequeña charla en la cual vamos a aprender un poco más. Hoy vamos a compartir un poco lo que es el performance de lubricantes en donde vamos a ver una comparativa de las normas en unas tablas específicas que manejan algunos fabricantes de aceites. Entonces la idea es comparar por ejemplo normas API con lo que exige el fabricante contra las normas ASEA, contra la misma norma de motores a gasolina o motores diésel, cuáles diferencias hay, qué características. Hay algunos aceites por ejemplo que funcionan para diésel y que también pueden funcionar para gasolina, pero será que los de gasolina también funcionan para diésel, o sea qué características se requieren. Entonces para ello vamos a analizar un poco el tema de lubricantes nuevamente. Cómo es el tema de seleccionar lubricantes, les invitamos a que vean el video previo donde hablábamos también acerca de ello, donde hablábamos de qué era la norma SAEM, qué era la norma API, qué era la norma CEA y qué eran las normas específicas del fabricante. También charlábamos acerca de los intervalos. Ahora vamos a hablar de performance, es decir rendimiento, o sea qué es lo que busca un fabricante de lubricantes a la hora de formular ese aceite. Hay unos estándares ya internacionales y hay unas formulaciones específicas de marca. Entonces para ello vamos a ver si seleccionar aceite es tan así de tan sencillo que usted puede coger cualquier aceite 15 o 40 y ponérselo a cualquier tipo de motor. Vamos a analizar un poco el tema de eso. Entonces lo siguiente gráfico que es lo que primero que empecemos a comprender habla de un estándar. Un estándar que va desde 1 hasta 10. Entonces donde pues 0 sería que no tiene ningún tipo de componente que tenga esa característica y 10 significa que tendría la mejor propiedad respecto a esa característica o ese modo de falla que puede presentar el aceite. Entonces ahí vamos a ver varios términos como SHOT, como WHERE, como SLUT, como depósito de pistones. Bueno, vamos a hablar en términos españoles de una vez. Entonces engrosamiento de la viscosidad del aceite por hollín. Desgaste, protección contra el desgaste, protección contra lodos, por ejemplo en el caso de la izquierda. Protección en los depósitos de los pistones. Protección contra el engrosamiento del lubricante por, o sea, aumento de la viscosidad del lubricante por efecto oxidativo. Protección contra, o una característica, en este caso no sería un modo de falla, sino una característica del aceite que es capacidad de generar economía de combustible y compatibilidad con sistemas de post tratamiento de gases. En el caso de la izquierda hablamos de motores a gasolina y en el caso de la derecha vamos a ver algo adicional que es el caso de las características particulares para los aceites del lubricante de motores diésel. Entonces tenemos cosas muy parecidas. Tenemos economía de combustible que están igual, WAR que es de gaste, SHOT que es protección contra el hollín, la dispersión como tal, el dispersante, depósitos en los pistones, protección contra el engrosamiento oxidativo, eso es igual, pero hay algo que no había en el de combustible, de gasolina, que era protección contra la corrosión. Y también está el tema de compatibilidad con sistemas de post tratamiento de gases de escape. Y algo adicional que no estaba en el anterior que es protección contra el pulido. ¿Pulido de qué? Del bruñillo de las camisas en los motores diésel, o sea, brillantado o pulido de las camisas. Es algo que no tienen los motores de gasolina, que es el gráfico de la izquierda. Entonces vamos a ver ese tipo de características, qué significa cada uno de estos elementos y de acuerdo a eso al final analizamos gráficos de aceites en particular. Entonces empecemos a estudiar un poco sobre lubricantes. Entonces protección contra el engrosamiento del hollín. Voy a leer un poco, pero es mejor para que quede bien comprendido. Entonces la combustión, o cómo se origina el hollín en un aceite. Entonces la combustión imperfecta al combustible puede llevar a la formación de pequeñas partículas carbonosas, comúnmente llamadas hollín. La formación de hollín es mucho más común en el diésel que en los motores de gasolina debido a las diferencias en el combustible y en como tal cómo se realiza la combustión. Si el hollín no se, bueno aquí se disputa, es una traducción incorrecta, no se dispersa bien, se empieza a agregar, o sea se empiezan a juntar formando partículas más grandes que pueden aumentar la viscosidad del lubricante y pues naturalmente van a incrementar el desgaste del motor. En casos extremos el hollín puede bloquear canales o conductos como tal de lubricación y filtros dentro del mismo motor, lo que lleva pues a una falta de lubricante en todo el motor y por ende pues hay un engrosamiento del hollín y puede ser una falla catastrófica para el motor. El engrosamiento del hollín se controla aproximadamente a través de dispersantes. Entonces cuando se habla del nivel de control del hollín, pues básicamente vamos a encontrar que el fabricante puede exigir un nivel que va de 1 a 10, en el gráfico lo vamos a ver, en el gráfico de performance del lubricante y pues vamos a ver que es lo que nos ofrece los asientos que un muy inteligente pronto podría comprar para un motor de estos. Respecto al hollín. Entonces el engrosamiento del hollín, ¿qué es lo que se ingresa? La viscosidad. El hollín ingresa, va a generar un aumento de la viscosidad. Protección contra el desgaste. Es una de las funciones más importantes pues del lubricante es reducir la cantidad de desgaste del motor. Si se permite que las partes metálicas en movimiento entren en contacto, pues básicamente contacto metal-metal directamente va a sufrir daños. A medida que este daño empeora, el rendimiento del motor puede deteriorarse hasta el punto de que el motor ya no funcione, naturalmente con una degradación prematura. El desgaste puede ocurrir en el motor en cualquier lugar donde haya partes móviles, como incluso el área de tren de válvulas, que son las áreas donde más recibe carga como tal estos componentes que se encuentran en fricción constantemente. El desgaste es controlado principalmente por dialquil ditiofosfato de sí, que es el SDDP. Ahí le falta una pequeña D adicional. Y es un aditivo específico que algunos aceites pueden tener. Entonces, ¿cuánta protección contra el desgaste va a tener el motor? Va a ir en función también de cuánto SDDP contenga el lubricante o dialquil ditiofosfato de sí. Depósitos en los pistones, algo que algunas marcas exigen que es muy importante. Cuando se generan demasiados depósitos en los pistones, se empiezan a bloquear los anillos de motor. Si el anillo de motor se bloquea, pues va a disminuir la compresión como tal o puede generarse también un desgaste abrasivo como tal o un agarramiento de los anillos y va a generar un desgaste prematuro tanto de camisas como de pistones. Entonces, durante el uso, la cámara de combustión, pues alcanza ciertos grados de Celsius y forma especies reactivas, la acumulación de partículas en él. Se combinan para formar depósitos en y alrededor de todos los pistones. Si esto no se controla, pues estos depósitos pueden acumularse y se daña el motor, permitir que los gases de combustión caliente pasen al cárter, lo que afecta gravemente el mismo rendimiento del lubricante. Y los depósitos de pistón, pues básicamente son controlados por el aditivo detergente. Entonces, ¿cuánto controle los depósitos de pistón? Pues va a ser en función de cuánto aditivo detergente contenga cada tipo de aceite. Engrosamiento oxidativo por oxidación. Entonces, durante el uso, el aceite del motor, pues expone a altas temperaturas y se forman especies oxidantes, altamente reactivas durante la combustión. Si el aceite no resiste la oxidación resultante, la viscosidad va a aumentar a medida que se acumulen las especies polares. Entonces, básicamente se van a empezar a generar ciertos componentes resultantes de la oxidación que van a alterar la viscosidad del aceite. Entonces, el motor tiene que tener un aditivo que va a controlar esto. En algún momento el aceite se vuelve demasiado espeso para ser bombeado alrededor del motor, lo que puede resultar rápidamente en daños al motor. El engrosamiento oxidativo es controlado básicamente por antioxidantes. Aditivos antioxidantes. Ahorro de combustible. Una de las grandes particularidades es que se está buscando disminuir las emisiones. Y entonces, una de las alternativas que los fabricantes han logrado conseguir para poder ahorrar esto es utilizar aceites con grados de viscosidad específicos que disminuyen la fricción. Son aceites mucho más fluidos, por decirlo de esa manera, y eso optimiza el rendimiento del motor. Entonces, para reducir precisamente, como dice ahí el término, las emisiones de dióxido de carbono, se requieren aceites de motor para proporcionar un ahorro o un mayor ahorro de combustible. Se dice que gracias a la calidad de un aceite de buena capacidad en cuanto a ahorro de combustible se puede ahorrar hasta un 1%. Si tú lo proyectas en pagar un aceite un poco más costoso, pero lo proyectas a una larga vida, de algún útil del aceite, un aceite de larga vida, que tenga esta característica, pues el ahorro de combustible va a ser importante. Mira, te lo uso de aceites de mejor viscosidad. Dice que son viscosidades menores a 3.5 centipoides. Y tecnología de modificación de fricción. Esa es la particularidad. Algunos aceites pueden tener esta composición, otros pueden que no lo tengan. Compatibilidad con sistemas de post-tratamiento de gases de escape. Entonces, básicamente para cumplir con los requisitos de las emisiones, muchos fabricantes de motores utilizan sistemas de post-tratamiento. Estos pueden efectuarse mediante componentes lubricantes que llegan al sistema a través del escape. Es decir, ellos se pueden no ser compatibles con los sistemas de post-tratamiento de gases. Se están introduciendo especificaciones para limitar el nivel de varios componentes lubricantes. En el curso de lubricación pasado hablamos acerca de los SAPS, que son los ácidos resultantes del fósforo, del azufre y ciertas químicas que generan cenizas sulfatadas. Estas no son compatibles con los sistemas de post-tratamiento de gases, sean con filtro de partículas, con DOC o con NOx o con filtro de NOx. Entonces, en este caso, se busca decir que estos aceites tienen un límite o no superan el 1% de contenido de este aditivo en volumen, en peso. Control del lodo, que es la combustión eficiente del combustible de gasolina. Esto es algo muy particular del motor de gasolina, no lo vemos como una particularidad del motor diésel. Y la oxidación parcial del lubricante puede formar especies polares que se acumulan en el aceite. Comúnmente se llaman lodos. El lodo puede bloquear por los filtros de aceite, los canales pequeños dentro del motor, lo que lleva a falta de aceite, generalmente, interfiere en el reminimiento lubricante. El lodo es controlado principalmente también por dispersantes. Listo, una vez analizado esto, bueno, el que nos faltó analizar en cuanto a motor diésel anterior, era lo que es el pulido de las camisas. Hay un aditivo específico que lo que hace es que evita que se acumule, que es el detergente, que se acumulen ciertos componentes que puedan generar desgaste y un inhibidor de fricción también, que va a evitar que la camisa se brille, que el bruñido que tienen 20 grados los motores diésel se vaya a perder y eso va a generar que pase la compresión también al cárter, que también el aceite suba a la cámara de combustión y generando reacciones que no son nada saludables para el motor. Entonces vamos a ver lo que serían las normas, las normas específicas y el rendimiento de los aceites lubricantes en función de los requerimientos de cada fabricante. Entonces, abajo vamos a ver que tenemos señalados, y en la gráfica tenemos en este momento el performance de tres lubricantes, bajo tres estándares. Un estándar europeo que es el A3B4 del 12, un estándar RN 0700 y un SN que es un estándar API SN+, que podríamos decir que es un buen aceite según el API y que alguien podría pensar que si es un SN es perfectamente para la aplicación. Entonces vamos a mirar, por ejemplo, que en color azul está la norma A3B4, norma AC, norma europea. Entonces, en la norma europea de esta, dice que la protección contra la oxidación está más o menos en 2, 4, 5. Un nivel 5. Sin embargo, el fabricante dice que lo ideal para su motor es un nivel de protección 7. Si hablamos de 10. Es decir que la CEA se acerca, pero no sería el mejor aceite que el lubricante pudiera requerir. El motor dice que requiere una protección contra la oxidación de 7. El perfumante de ese aceite debería estar acá. Luego el fabricante dice que el control de depósitos debe estar también en 7. En este caso sí, son totalmente compatibles. O sea, un aceite A3B4 cumple perfectamente con esa emisión según lo que establece el fabricante. Control de lodos también en 7 perfectamente cumple. Control tanto del desgaste es idéntico, está en 6. Y está en 7 también lo que sería el control del engrosamiento por hollín. No le impereza para este tipo de aplicación específica al fabricante que haya una compatibilidad con sistemas de post tratamiento. No es un aceite que genere economía para esta aplicación específica que genere economía de combustible. Pero alguien podría decir, no, pues yo le pongo un SN Plus que cumple desde los últimos aceites que han salido. Entonces uno va a ver un SN Plus y respecto a la protección oxidativa cumple exactamente lo que el fabricante busca. Pero respecto al control de depósitos está muy por debajo del estándar mínimo que exige el fabricante. Estamos hablando de que está en un 4 puntos porcentuales de la calidad de este aditivo. Respecto al control de lodos es muy bajo, es de 1. Respecto al desgaste estamos hablando de 4. No alcanza a llegar a ser 4. No tiene protección para los jeans este aceite pero sí tiene compatibilidad con procesos de post tratamiento de gases de escape. Esto siendo un motor para gasolina donde mi fabricante me dice que tiene que tener este estándar mínimo pues un aceite que cumpla la norma A3B4 cumpliría muy bien tendría una pequeña deficiencia en antioxidación pero estaría muy cerca de lo que el fabricante requiere. Pero si pongo un SN Plus como vemos acá un aceite para motor a gasolina estaría muy por debajo del estándar mínimo pero cualquier persona podría perfectamente pensar que es adecuado para este motor y no lo es. Entonces esto es un pequeño ejemplo de la importancia de analizar si es o no apropiado el lubricante que estoy utilizando. Entonces lo más importante siempre es la norma que exige el fabricante es lo ideal el mundo ideal si yo tengo un aceite que mejor es el mundo ideal perfecto pero si estoy por debajo pues que tan por debajo estoy por ejemplo aquí este A3B4 cumpliría en su gran mayoría podría funcionar perfectamente pero ya un SN una norma bajo el estándar API estaría muy por debajo del estándar y no estaría cumpliendo con las características mínimas requeridas para este aceite de lubricante según el fabricante del motor. Entonces sería un error fatal utilizar este tipo de aceite ya que no cumple con las estadísticas o las expectativas mínimas que requiere el fabricante. Ahora esto respecto a motor a gasolina ahora analicemos un poco un motor diésel. Aquí tenemos dos normas una API en este caso y una norma propia del fabricante. La norma propia del fabricante es la que vemos acá en color gris que está acá por detrás y tenemos una norma API que en el lado izquierdo es el mismo norma del fabricante pero con un CI4 y un CI4 Plus. Sé que en este momento una empresa que conozca está utilizando un CI4 Plus por ejemplo para una aplicación en un motor particular. Sí está cerca pero tiene sus deficiencias respecto a lo que busca el fabricante. El fabricante dice ¿qué requiere? Quiere un control de depósitos que esté en el nivel 7 y vemos que está en un nivel 5 está a dos puntos por debajo de lo ideal. Requiere un control de hollín como tal que debe estar en el nivel 8 está en un 7 está cerca pero está lejos. Control de desgaste que esté en un nivel 6 está igual. Protección contra el desgaste de la camisa está en 6 está a dos puntos por debajo del mundo ideal para el lubricante del motor que debe estar en 8 protección contra la corrosión está muy cercana protección oxidativa está bien pero estaríamos deficientes en control de depósitos en control de hollín y en control del pulido de las camisas. Es decir que este aceite pudiera funcionar pero no sería el ideal no sería lo ideal para este motor. El 6.4 tiene una particularidad que en este caso tiene una compatibilidad de 6 respecto a sistemas de post tratamiento de escapes pero resulta que este fabricante dice pues este motor no tiene ningún sistema de post tratamiento de gases es decir que los aditivos que están aquí o el que tenga un bajo volumen de saps no me afecta realmente ni me da ni me agrega ni me mejora ninguna condición realmente no es la ideal no es el mundo ideal tiene sus deficiencias ya un 6.4 plus cumple a diferencia de este en que tiene un mejor control del ojín pero sigue estando por debajo en la protección del pulido y sigue estando por debajo en el control de depósitos en los pistones que es algo que pues afecta como tal el rendimiento del motor entonces si puede aplicar pero tiene dos deficiencias las cuales pues uno tiene que evaluar como las puede evaluar puede utilizarlo pero pues tendría que evaluar mediante un análisis de lubricante si pues se le están generando desgaste en los pistones eso puede ser un resultante de depósitos y también un pulido de la camisa entonces tengo que estar analizando mediante pues un análisis de lubricante en cuanto a los desgastes si me está incrementando o si me está afectando como tal esos componentes en dado caso de que vea una afectación lo que tengo que hacer es recortar la vía útil porque el aceite probablemente no tiene las mismas características que el fabricante establece entonces miren lo importante es analizar un poco lo que desea el fabricante y lo que hace un estándar básico un estándar internacional como puede ser un API o una SEA que es el que utilizan los europeos en este caso ¿cuál es la sugerencia? pues buscar un lubricante pues que no solamente me diga que cumple respecto a las normas APIs internacionales sino que haya sido homologado ante el estándar de la marca y eso normalmente lo encontramos en los mismos depósitos frascos donde vienen los lubricantes vamos a ver en la parte de atrás o en las fichas técnicas que encontramos en las mismas páginas que son gratuitas y están disponibles si ese aceite fue homologado ante esa marca específicamente y si cumple la norma es decir que si yo quisiera ver si este aceite cumple esto esto es el performance estándar debajo de la norma pero si yo quiero ver que ese aceite que estoy comprando aparte de que cumple la norma CI4 Plus cumpla la de mi fabricante tengo que ir a ver en el envase o en la ficha técnica si fue homologado y dice que cumple con la norma LDF si cumple con la norma LDF perfecto tiene todas esas características y también tendría la de acá y tendría la de acá la de control de depósito de pistones y la de control de protección contra el pulido de las camisas entonces ahí sería el mundo ideal perfecto pero si mi lubricante no cumple estos dos estándares entonces es probable que cumpla ciertas calidades que puede estar cercanas a lo ideal pero no lo es entonces ahí hay que evaluar a la hora de comprar un aceite no solamente por el costo del lubricante sino porque realmente sea compatible totalmente con mi motor y que tenga el performance o sea las capacidades de funcionar respecto a la expectativa mínima que tiene el fabricante del motor entonces esto es un pequeño ejemplo del mundo ideal ahora por ejemplo yo ya vine a analizar ahora el mismo estándar anterior pero ahora ya no contra un CI sino lo va a tener contra un CJ4 por ejemplo y en este caso un CJ4 perfectamente cumpliría con todo el estándar que exige el fabricante si no tiene una pequeña deficiencia en cuanto a protección contra el pulido de las camisas pero es muy leve prácticamente cumple sin problemas porque cumple en cuanto a control de depósitos excede el control de hollín excede la protección contra el gasto respecto al fabricante me pide excede la protección contra la oxidación es decir que tiene una capacidad importante de protección contra la oxidación excede la protección de corrosión por dos puntos el tema de post tratamiento pues seguramente para esta tecnología este motor no es indispensable pues ni me aporta ni me resta y está muy cerca de tener lo que exige el fabricante mínimo como protección contra el pulido de las camisas entonces es decir que mire que en vez de evaluar pensar en usar un CI4 por costo un CI4 o CI4 plus por costo lo ideal sería subir o pasarme aunque a un CJ4 porque estaría incluso excediendo las especificaciones de la gran mayoría las características que mínimas exige el fabricante entonces esto es un pequeño análisis para que ustedes piensen un poco en la importancia de utilizar un buen lubricante ahora tenemos una comparación porque hablamos del API comparemos con otra SEA también la norma SEA tiene lubricantes que pueden ser cercanamente compatibles esta norma por ejemplo es muy cercana a la norma E5 de 2 podría funcionar sin inconvenientes sin embargo no es exactamente igual pero mire que se parece mucho mire en cuanto a desgaste está igual en cuanto a control de ojín está igual depósitos en el pistón está muy cerca control de oxidación está un poco por debajo en cuanto a control de corrosión está idéntico y muy cerca de protección contra el desgaste este aceite podría incluso funcionar muy bien pero pues sería mucho mejor si cumple las normas si me dice que es el ASEA E5-02 sería excelente si al verificar en el frasco o en su envase o en la ficha técnica también cumple esta norma eso significa que cumple este estándar mínimo pero también cumple el estándar del fabricante entonces estaremos seleccionando perfectamente un lubricante entonces esto es un pequeño ejercicio que quise hacerles de fichas de gráficos de performance de lubricantes que son comparativas que pues no son fáciles de conseguir pero están ahí disponibles para un poco estudiar si realmente el aceite que estoy utilizando es el apropiado para mi motor entonces les invitamos a ver el video anterior es un poco de pronto largo al principio pero vale la pena porque van a aprender un poquito más acerca de lubricantes hay mucha información alrededor del tema de lubricantes y pues queremos empezar a compartirlas con ustedes esto es un pequeño ejercicio de cómo evaluar si mi lubricante es realmente o el lubricante que estoy adquiriendo es realmente compatible con el tipo de motor que estoy utilizando muchas gracias a todos y los invitamos a seguir y compartir esta información en nuestras redes sociales por Facebook también en nuestra página vigilar constantemente las capacitaciones que estamos realizando para todos los países muchas gracias y los invitamos